¿Por qué quieres ser primero científico? Para curar las enfermedades. ¿Y por qué quieres ser diputado? Para poner leyes que defienden los derechos de los niños. ¿Vas a estudiar aquí? ¿Vas a entrar a un curso? Sí. ¿De la UNAM? Hago mis tareas, juego con mi material hidráulico, estudio astrofísica. Veo muchas estrellas, veo planetas y veo el sistema solar como el sistema. Es difícil en cuanto que hay que adaptar la casa, la economía, el tiempo y las ganas a las necesidades, a los talentos. Hemos estado contactando con papás de otras partes del país y todos estamos en la misma sinergia de que son los niños que más necesidades tienen, pero también los menos vistos y los más abandonados. También algunos de los que sufren violencias, principalmente escolares, por parte de sus compañeros porque no se adaptan. Y coincidimos con otros padres en que falta mucho en las escuelas públicas y juradas, sobre todo del personal al que tengan este tipo de conocimientos, para guiar, educar y sobre todo poder orientar a este tipo de niños es muy complicado. No se arruinan, sigan sus sueños, nosotros somos el futuro del país.